¡Hola a todo el mundo! Y bienvenidos un miércoles más al canal. ¿Cómo estáis amigas? Espero que muy bien. Ya sabéis que si subo vídeo los miércoles significa que están patrocinados. Ya os di algunas pistas en el vlog del domingo. Os dije que el vídeo del miércoles iba a estar patrocinado por una plataforma para vender ropa de mi armario. Y sí, muchas adivinasteis, este vídeo está patrocinado por Vinted. No es la primera vez que colaboro con ellos. Ya colaboré con ellos hace como más de un año. Estuve viendo el otro día el vídeo y es que tenía el pelo súper largo. Ya he vendido un montón de cosas a través de mi armario que os lo voy a dejar por aquí. Yo me llamo Rebeca Terán. Tengo ya 19 valoraciones. Y ahora mismo tengo subidas 10 prendas nuevas. A partir de ahora os iré subiendo cada semana una selección de prendas. También creo que voy a vender algunos zapatos. Bueno, es que en Vinted podéis encontrar de todo. A mí la verdad que me gusta mucho. Ya sabéis que yo soy súper fan de la ropa vintage, de la ropa de segunda mano. Y me parece súper guay. Bueno, ahora mismo en la grabación de pantalla que estoy haciendo vais a ver que sale en oculto porque tengo el modo vacaciones activado. Creo que eso también es interesante porque una vez que vendéis cualquier tipo de prenda y os la compran tenéis un tiempo limitado para poder efectuar el envío. ¿Qué pasa? Que si estáis de vacaciones o no estáis en vuestras casas a lo mejor no podéis hacerlo. Entonces tenéis la opción de modo vacaciones que yo lo tengo ahora puesto porque este vídeo obviamente no lo he grabado el mismo miércoles que lo estáis viendo. Entonces mientras tanto lo he tenido en oculto para que a partir de que vierais el vídeo ya pudierais acceder a las prendas. Porque si lo ponía ya activo pues a lo mejor el día que subo el vídeo no tendríais ninguna prenda para comprar. Así que bueno, ahí podéis ver que tengo un montón de cosas. He puesto blazes, he puesto camisas, he puesto jerseys, he puesto sudaderas, he puesto muchísimas cosas. Una vez que lo subes simplemente lo que tienes que hacer es subir la foto. Yo por ejemplo voy a seleccionar esta que veis aquí. Ponéis el título, ejemplo pues camiseta, en este tipo es un top de cuello alto con brillantes. Luego en la categoría ponéis el tipo de prenda que es, la marca, os sale una selección de marcas. Igualmente si no está metida la podéis meter vosotros una nueva marca, el estado de la prenda, si está nueva con etiquetas, nueva sin etiquetas, muy bueno, bueno, satisfactorio. Y luego el precio. Y luego ya una vez que esté puesta en vuestro armario ya la gente va a poder verla, va a poder marcarla como favorito, va a poder preguntaros acerca de oye mira como está realmente esta prenda. Encima ya sabéis que Vinted no tiene comisión de venta, es totalmente gratuita y además es súper fácil de utilizar. Vosotros también en el buscador podéis poner, por ejemplo yo estuve buscando el otro día botas de plataforma. Entonces pones plataforma y te salen un montón de zapatos, podéis ver. Y la verdad que está súper guay, imaginaos que te gusta una prenda. Puedes escribir al vendedor para preguntarle, oye mira me interesa, me puedes enseñar una foto más de cómo está la suela para saber el estado real de la zapatilla. O cualquier tipo de duda que tengas, entonces es súper fácil. La verdad que a mí me gusta mucho y puedes encontrar verdaderas joyas investigando por Vinted. Y ahora os voy a enseñar alguna de las cosas que tengo puestas a la venta para que podáis ver. Por ejemplo, esto si me seguís vais a saber lo que es, esto lo compré yo hace un tiempo. Es este jersey que está completamente nuevo, lo he utilizado muy poquitas veces, está en perfecto estado. Luego por ejemplo esta blusa de aquí que es preciosa. Luego también he puesto blazers, todo la verdad que, y encima lo he puesto todo a muy buen precio para que podáis permitiroslo quien queráis. Y otra cosa que me habéis pedido muchísimo es que quiero hacer un vídeo en Instagram enseñando los Vinted, vuestros armarios de mis amigas. Entonces si tenéis Vinted por favor dejadme en los comentarios abajo vuestros armarios porque yo puedo echar un ojo y compraros alguna cosilla. Y así pues enseñar vuestros armarios y darle visibilidad y todo eso. Abajo en la cajita de información os voy a dejar el link a mi armario para que podáis acceder directamente a él. Si no tenéis Vinted yo os recomiendo que os lo descarguéis, ya digo que es gratuito. Vais a poder vender cualquier tipo de prenda, accesorio, artículos del hogar sin ningún tipo de comisión. Es muy 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 fácil de usar, simplemente subes las fotos, ponéis lo que os he enseñado antes de tipo de producto, marca, precio, talla y ya lo sabéis. Podéis ponerlo en oculto si estáis en vacaciones o lo subís directamente en público para que ya la gente pueda verlo. A la hora de comprar cualquier tipo de artículo podéis preguntar al vendedor para que os dé un poquito más de información. También existe la opción de intercambio, de intercambiar productos que eso también me parece guay. Así que nada amigas, que os voy a dejar ahora con el vlog, espero que os gusten y al final del vídeo os recordaré que tenéis abajo el link de mi armario. Y que espero que os gusten las cositas que voy a poner a la venta por ahí. Y recordar también, importante dejarme abajo vuestros armarios para hacer el vídeo de Instagram de los armarios de mis amigas de Vinted. Para poder darles a conocer a los armarios, enseñar vuestras prendas, todo. Así que yo creo que entre todas nos podemos ayudar. Y ya está, que os dejo con el vídeo, ¿vale? Y ya está, que os dejo con el vídeo. Hola a todo el mundo y bienvenidos un miércoles más al canal. Bueno, esta mañana nos hemos despertado. Cristian ha traído un roscón que yo no puedo comer más, amigas, de verdad. Ayer fuimos a cenar de cita y bueno, bueno, comimos una barbaridad. Y esta mañana me he levantado todavía hinchada. Y súper rico, en verdad. Sí, sí, estaba la verdad que la comida súper rica. Fuimos a Vivo de Dani García. Que ya sabéis que hemos pedido alguna vez de la gran familia mediterránea y todo eso. La verdad que es que nos encanta. Y ahora vamos a ir al centro porque tenemos que hacer algunos recados. Y también vamos a ir al súper porque vamos a hacer el primer pesto del año. Ya sabéis que una de nuestras comidas favoritas es la pasta al pesto. Así que os voy a grabar la receta. Y luego por la tarde hemos quedado con los amigos de Cristian. Mañana vamos a celebrar el cumpleaños del padre. El cumple de Jesús. Del cumple del papá de Cristian también. Así que bueno, tenemos algunas actividades sociales. Y nada, yo os voy a ir grabando el día de hoy. Ah, y a ver si quieren que os presente a los amigos de Cristian. Les preguntaré si quieren salir en el vlog. Estamos en el súper. Vamos a comprar los ingredientes para hacer el pesto. Que ya sabéis que son albahaca, piñones, parmesano y ajito. Y ya está. Vamos a comprar los ingredientes para hacer el pesto. Vamos a comprar los ingredientes para hacer el pesto. Bueno amigas, hemos quedado con los amigos de Cristian. Me he cambiado un poco de ropa. Me he puesto lo que me regaló Cristian por Reyes. Me he maquillado un poco. Me he echado y le he mirado de la nariz. Los aritos. Y vamos a estar... Tomaremos algo. Daremos una vuelta. Así que no sé cuánto os voy a enseñar. Porque al final son amigos de Cristian. No son mis amigos. Cuando os hago con Clara y con José obviamente os lo enseño. Pero bueno, voy a intentar que sí. Justo está siendo ahora el atardecer. Es muy bonito. Buenos días amigas de domingo. Yo ayer efectivamente no os grabé mucho. Al final nos presenté a los amigos de Cristian. Estuvimos ahí tranquilamente. Y pues bueno, no era plan de estar con la cámara. Pero bueno, hoy es el cumpleaños del padre de... ¡Cristian! De Jesús. Ya le conocéis. En algún blog ha salido. Y en Instagram tenéis la receta de las famosas papachof del padre de Jesús. Digo, el padre de Cristian Jesús. Que es una receta súper fácil de hacer. Que la tenéis en un reel. Que os va a encantar, la verdad. Y tengo pendiente haceros una receta de un postre que hace él siempre... Bueno, el perro es que quiere jugar. El perro quiere jugar. De un postre que hace siempre el padre de Cristian en navidades. O cuando hay mucha comida. Porque es como digestivo. Yo lo llamo postre digestivo. Está súper bueno. Y nada, vamos a ir. Yo he estado esta mañana grabando un par de cosas de trabajo. Y vamos a ir a comer a un restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? No sabe cómo se llama. Pero bueno, ahora os lo enseño. Y el plan es ir a comer. Luego estar un rato con ellos. Y ya volver y editar este blog. Para que lo tengáis el miércoles. Y que ahora os voy enseñando. Un saludo para todas las siguientes. Las amigas ahí. Para las siguientes. Las seguidoras. Las siguientes ahí. Y los seguidores también. Es mi cumpleaños. Eso. Un besito. Lo tomo con todos. Bueno, amigas. He convencido a Cristian porque como sé que este vídeo se ha quedado un poco corto. Lo que he hecho es que os iba a hacer un par de preguntas por Instagram. De preguntas sin parejas. Obviamente acabamos de llegar a casa. Claro, pero acabamos de llegar a casa. Y el tito está como una maraca. Y el perro está jugando. Que ya sabéis cómo se pone cuando llegamos a casa. Pero bueno. Vamos a contestar a un... He dicho ya 10 preguntas. Las que tuviera, mi amor. Ahora está contento y contesta. Pero a otras veces le cuesta, ¿vale? Depende el día. 10 preguntas para contestar. Para que el vídeo se haga un poco más entretenido. Así que bueno. Vamos allá. Venga. La primera pregunta es. ¿Alguna vez habéis estado en distintos momentos estados de relación? Yo creo que a nivel... Mira, apunta aquí mejor. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con eso? Yo creo que a la relación en general. Pues mira, yo creo... Fuera broma. Mira, espera. A ver. Mira, vamos a ser súper sinceros. Para que veáis que si no yo no tenemos ningún tipo de... Yo no. Yo voy a mentir. De filtro. No. Yo creo que hemos estado en diferentes momentos. Sobre todo cuando yo decidí independizarme, por ejemplo. Que yo, gracias a las redes sociales, tenía un apoyo económico que él no tenía. Y él tuvo que a lo mejor dejar un par de cosas de su vida, de relaciones con amigos. No relaciones, sino... No, no dejar las relaciones, sino que yo no... Actividades o planes. No tenía, no tenía flus, porque el flus que ganaba se iba a la casa, a la vida. Que a día de hoy pienso que me ayudó a madurar, que flipáis, en verdad, bastante. Pero... Bueno, sí, y a lo mejor a mí me gustaba más salir de jaleíto y todo eso. Ahora ya estoy más mayor, sin embargo. Pero sí que hemos estado en momentos diferentes y yo creo que la... Sí, pero bueno, luego te vas adaptando, en verdad. O sea, es algo... Con el tiempo. Es pasajero, ¿no? Claro, con el tiempo te vas adaptando, cedes, la otra persona cede. Y también no forzar a la otra persona, porque si la fuerzas se te va a javar, seguro. Pero a nivel amor y eso, yo creo que no. A nivel amor, yo la quiero más que ella a mí, pero... Es un exagerado, amigas, pero es mentira. Nos queremos los dos por igual. Soy un romántico. Además que es verdad, ¿eh? Consejito del día. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, por favor. Toxicidad fuera. Ay, ay. Hacele caso. Cristian es súper fan de... Hacele caso a Ibai. Ibai, el Choca... Quédate. Y el IlloJuan, ¿eso cómo se llama? IlloJuan. IlloJuan. A Cristian le encanta eso. Por favor, si alguna conoce a IlloJuan, que le mande un saludo a Cristian. No, el Choquitas, el Choquitas mejor. Cristian, ¿te agobia el tema de bodas y niños? No me agobia, pero creo que a día de hoy, o sea, en este mismo momento, en este momento... A ver, el tema del matrimonio, menos. Menos porque al final no deja de ser un trámite, realmente no va a cambiar realmente nada de nuestra relación. Lo de la boda, porque no va a cambiar nada, porque vamos a seguir igual, juntos y... no sé... Para mí es un trámite o un día de celebración y tal, no nada más. Pero lo de los niños... A ver, tampoco me agobia, pero pienso que a día de hoy no estoy preparado al 100%. Igual pasan tres meses y digo, estoy preparado. O igual tienen que pasar nueve o un año o un año y medio, pero no, a gobierno no, para nada. Quiero ser papá joven, pero todavía no. Vale, a ver. ¿Quién es más cabezota y quién es más gruñón? Yo creo que cabezota, a lo mejor puedo ser yo. Tú, sí, sí. Sí, puedo ser yo, porque cuando se mete algo en la cabeza, soy difícil de llegar a ir por otro camino. Difícil, no, imposible. Pero yo creo que gruñón eres tú. Sí, sí, es verdad. Sí, porque él se enfada con mucha facilidad, él se enfada. Tampoco con mucha facilidad, pero yo tengo peor arranque. Peor arranque. Sí, yo creo que sí. Sí, tengo peor arranque y ella es más a la larga. Porque yo tengo peor arranque, pero luego a los dos minutos o pido perdón, o sé rectificar, o lo intento, o yo qué sé. Pero ella tiene peor... es más constante, ¿sabes? ¿Quién de los dos es más mandón? Yo creo que yo. Dilo tú, dilo tú. No, yo creo que yo, pero porque, por ejemplo... Pero porque yo no soy... Mira, os confieso, si yo viviera yo solo, yo sería un auténtico notas, seguramente, con el tema de la casa, o sea, un auténtico notas. Es la palabra, un auténtico notas. Pero Rebeca no. A Rebeca le gusta tener la casa mejor y bueno, pues yo... Es que puede sonar feo. Yo ordeno, recojo, limpio y todo eso, y todas las tareas del hogar que hago, las hago por ella más que por mí, pero porque a mí me da un poco más igual. Que no es suciedad, es sobre todo tema orden y así. Tema orden, yo sería... bueno, soy bastante mannotas. Iba a decir un poco, pero soy bastante mannotas. ¿No? Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale. ¿Qué metas tenéis en conjunto? Pues mira, a corto plazo... No, ahora mismo, la meta que tenemos los dos, porque por ejemplo el matrimonio y el tema de los babies, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Que como cada uno quiere tenerlo en un tiempo determinado. Que tenemos claro que sí. Pero que tengamos los dos en conjunto, de que queramos a la vez, yo creo que es el tema de la casa. La casa, eso es. Queremos los dos una casa... Que no va a ser inmediato, no salgo inmediato porque hay que ahorrar. Tiempo. Como sabéis, ya, el tiempo eso, ¿eh? No, pero el tema de la casa es que creo que queremos los dos ahora mismo. Que si nos dieran la oportunidad lo tendríamos a la misma. Si nos dieran la oportunidad, no. O sea, sí, en cuanto podamos lo haremos. Claro. En cuanto podamos lo haremos. Vale. ¿Algo bonito que probablemente no os hayáis dicho nunca o que no os lo recordéis a menudo? Mira, es que en verdad puedo ser un fantasma, pero yo todos los días, todos, 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 todos los días de la semana la digo que la quiero, que es la mujer de mi vida, en verdad, ¿o no? Sí, sí. Ah, pues entonces, todos los días, o sea, para quedarme corto mejor me paso. Y consejito, es que estoy a tope hoy. Para quedarte corto, pásate, pero de cosas buenas, por favor, ¿eh? No malentendamos la pregunta. Y yo, realmente, los dos, aunque yo a lo mejor pueda... No soy tan, tan, tan cariñosa como tú, que lo soy de vez en cuando. Yo soy muy cariñosa. No, pero sabes que soy cariñosa de vez en cuando. Que no nos lo hayamos dicho, yo creo que no hay nada, porque quieras o no, en algún momento nos decimos que nos queremos, que somos el uno para el otro, que queremos estar toda la vida juntos, siempre y cuando estemos bien. Que es muy importante, amigas, porque ya me quiero mucho a Cristian, él me quiere mucho a mí, pero queremos estar juntos siempre y cuando estemos bien. Bien, nunca la relación va a ir más allá si no estamos bien. ¿Qué pasa? No, pero, ¿lo bien es igual o no? Cállate. Hay que empezar con el chocas, la verdad, ¿eh? Pensamos los dos igual. Nos queremos y vamos a estar juntos siempre y cuando estemos bien los dos. Efectivamente, una relación en pareja no dejan de ser, o sea, que sí, que está muy bien y tal, pero no dejan de ser añadir más preocupaciones a tu vida personal. Porque, que sí, que vale, que está muy bien tener a alguien que te apoye y tal, pero la balanza tiene que tirarte para arriba siempre, porque no dejan de ser más cosas que las que tendrías que pensar estando tú solo, realmente, ¿sabes? Claro. Esa es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. La mía también. Venga, otra pregunta. ¿Qué hacéis para que la convivencia sea buena en casa? Yo... Ceder. Sí. Ceder. Yo creo que la... Y hablar, hablar. Sí, la comunicación y ceder. Sí, yo creo que las dos partes es muy importante. Ceder y hablar. Porque mucha gente me pregunta, Bibi, que se van a ir con su pareja... Y si ves que no, bájate al perrillo un ratillo, date un paseo y ya está. Desestrésate un rato. Pero yo creo que la convivencia es una etapa, para mí ha sido dura, para mucha gente, ¿no? Pero para mí sí que ha sido dura. Al final es vivir con la otra persona 24 horas al día. Tú cuando estás con tu pareja y acabas de conocerla... Espera. Cuando acabas de conocer a tu pareja y vivís cada uno en vuestra casa, quedáis cuando... Y al final ese tiempo... Quedáis para lo bueno. Ese tiempo estáis bien porque sabéis que no vais a estar con esa persona hasta dentro de dos semanas o una semana. Entonces intentáis estar bien. ¿Qué pasa? Que cuando vivís juntos... Es la realidad. Y es un notas. Es la realidad. Entonces yo pienso que no... Que hace falta mucha comunicación. A ver, déjala. El decir todo, amigas. Si te molesta algo, dilo. No pienses que va a ser una tontería y sobre todo también ceder un poco. Si te molesta algo de la otra persona, que tampoco es algo tan grave, pues tampoco pasa nada. Una curiosita. A ver. Consejos para confiar en tu pareja. No te da miedo enterarte... No enterarte de algo malo que haga tu pareja. Vale. Puede ser que puedas tener ese miedo... Si te hace algo malo, te lo está haciendo él o ella. Te lo está haciendo tu pareja. No es cosa tuya. El que lo está haciendo mal es la otra parte. Sí. Que tú vas a pasarlo mal, pero si te está haciendo algo malo, piensa que lo único que estás haciendo es quitarte un... Peso muerto de encima, pero lo mejor que puedes hacer es quitarte eso de encima cuanto antes. Y sobre todo, amiga, que si tú confías en él o en ella, confía. Si te sale confía... Pero que te la pueden jugar igualmente. Sí, pero confía. Confía, pero te la pueden jugar. Confía, pero te la pueden jugar. O sea, no es todo aquí... Pero no puedes vivir pensando que te la pueden jugar. No, no, no. No puedes vivir pensando en eso, pero si te la juega, lo único que has hecho ha sido quitarte un peso de encima. Sí, pero me refiero, yo pienso que al final con una relación tienes que confiar. Y aunque te cueste un poco más, confía. Y si te la lian, es que te la han liado, pero no por ello piensa que ha sido tu culpa, sino ha sido culpa de la otra persona. Pero yo creo que en una relación la confianza es súper importante. Porque, por ejemplo, Cristian sale de fiesta, hace un montón de planes, conoce a un montón de gente. Y yo en ningún momento vais a pensar que, bueno, vais a creer que yo pienso que puede liármela. Es que no estoy pensando en eso. Es que si me la lia es problema suyo, no mío. Entonces es que sé que... Y que para liarla por ahí, es lo que he dicho, una relación no dejan de ser más responsabilidades. Para liarla por ahí, deja la relación y ya está. Claro, por eso. Te quitas de líos. Por eso. ¿Vale? ¿Hay algo que no os guste de otro? ¿Otra pregunta tóxica? Que no queremos preguntas tóxicas. No, pero fuera de broma. Siguiente. No, pero... No, no, siguiente. No, pero baby, no, sí. Yo pienso... A mí la verdad que la forma en la que tiene Cristian me encanta. Me encanta cómo es como persona. Me encanta cómo me trata. Me encanta como todo, pero... Pero... A mí lo único que no me gusta de él es lo despistado que es. Notas. Es un poco despistado. Sí, pero tú ya lo sabías eso. Sí, sí, pero igualmente lo sé, pero a veces me ponen histérica. Si te compran con defecto y saben que ese defecto está ahí, no te pueden cambiar. Ya está, es lo que hay. Lo siento mucho, mi amor. Lo siento. Vuestro mejor y peor recuerdo juntos. ¿Cuál dirías tú que es nuestro mejor recuerdo? Pues yo creo que el mejor recuerdo es ahora mismo. No sé, como que ahora mismo... A ver, que sí. Ahora mismo, o sea, realmente la relación ha ido para arriba. O sea, sí, ha hecho así, ha hecho así, pero está ahora más arriba que nunca. Ahora mismo me encuentro en un buen momento porque tenemos proyectos de futuro. Sí, pero para mí recuerdo como tal... Y el peor cuando lo dejamos, que ya sabéis que lo dejamos. Pero para mí el mejor recuerdo como tal de recuerdo, es decir, recuerdo de algo pasado, el verano de Brighton estuvo muy guay. Sí, ese estuvo muy chulo. Estuvo muy bien. Sí, ese estuvo muy chulo. Pero yo ahora mismo me quedaría con él ahora mismo. Y el peor, ya sabéis, cuando lo dejamos, que fue un momento duro en nuestra relación, pero bueno, a día de hoy yo creo que lo hemos superado a los dos. Y estamos muy bien, pero yo creo que el peor sí. Y que sobre todo que sepáis que las relaciones que veis en Instagram o en Internet, que pensáis de, wow, es que están súper bien, también pasamos momentos malos, discutimos... Mi cama es de algodón. Baby, tenemos momentos de dificultad, pero no por ello... Al final, pues oye, que a alguien quiere algo le cuesta, pero eso. Y ahora, para terminar, si os parece bien. A mí me parece bien. Pues se me ha quedado sin batería. Pues llevamos 15 minutos, mi niño. Corre, que se me ha quedado sin batería. Estás rápida, corta y concisa. ¿A qué edad os fuisteis a vivir juntos? Yo creo que yo 23, tú 22. 22. Y yo 23. No, 21 yo. No, no. Sí, 21 yo. Ah, bueno, pero a puntito de cumplir los 22. Sí, pero no, 21 yo. Yo 23. Estaba en septiembre, 21 yo. Claro, pero a puntito de cumplir los 22. Sí, pero 21 yo. Y yo 23. Sí. Y llevamos 5 años viviendo juntos. Y después de todo esto. Nos queremos. Os quiero. Os adoro, os compro un loro. Eso lo dice otro youtuber, eh. En verdad que veo de Clash Royale. ¿Quién es? Soy un friki. Wizzak. Wizzak. Seguro que alguna amiga lo conoce. Eso, eso. Venga, chicas. Ah, por cierto, amigas. Así un placer. Otro día fuimos a comer a Vivo. Y bueno, el otro día fuimos a comer a Vivo. Fuimos a Plaza Norte. Y en todos los lados me he encontrado con amigas y encima estando con Cristian. Y que sepáis que me hace mucha ilusión cuando me saludáis. Que no sé. Y aquí están igual, aunque sea un poco más para ello, al pobrecillo, mi chico. Pero bueno. Yo no me hago para esto, chicas. Sí, pero que nos hace muchísima ilusión que me dices, ay, Rebeca, tal, no sé qué. Te sigo y yo, ay, amiga, qué tal, no sé qué. ¿Eres amiga? Sí, es que le digo así. Digo, ¿eres amiga? Claro. Así que nada, que muchísimas gracias. Voy a dejar aquí el vlog ya por hoy. Que abajo, ¿qué van a tener, baby? El vlog de él. El armario de Vinter. El armario de Vinter. Un buen pepino, ¿eh? Y unos precios que alocinas. O sea, los precios son una locura. Pero lo he visto yo ando y digo, bueno, ¿eh? Me he quedado sin batería en la cámara, amiga. Es que vergüenza. Bueno. Abajo tenéis el link a mi armario de Vinter. Que os va a encontrar. ¿Puedes ponerle nombre a la cuenta? No, se llama Rebeca Terán. El mercadillo de Rebe. Baby, Rebeca Terán. Los precios están de booty, ¿eh? Es increíble. Así que eso, que abajo tenéis el link a mi perfil. Mi amor, la cámara está aquí. Bueno, da igual. Si yo miro, no soy bizco, ¿vale? Si aparezco, no lo soy. Eso creo. Pero... Qué tonto es. El mercadillo de Rebe, por favor. Que nos vemos el domingo que viene en un nuevo vlog. Que no se olvide ponerle... Actitud a la vida. Y ante todo, disfrutarla. Disfrutarla. Actitud, pero con disfrute. Sin disfrute no es lo mismo. ¿Y el consejito del día? Disfruta la vida. Vamos. Adiós, amigas. Os quiero. Adiós, amigas. Adiós, amigas. Adiós, amigas. Adiós, amigas.